Bien, entonces vamos a imprimir los errores, para eso aquí en Live Validate pues vamos a hacer la implementación que esto sería hacer una comparación, por ejemplo si llamamos al validador y le decimos que corra obviamente el validador con la estructura de datos que le hemos pasado, entonces obviamente si esto falla pues tendríamos que imprimir aquí los errores y de lo contrario si es que no falla, o sea que todos los datos son correctos que metió ahí, pues debería de, en este caso deberíamos de borrar los errores porque puede ser que ya teníamos errores anteriormente y bueno si obviamente no hacemos nada pues se van a quedar ahí los errores entonces el objetivo también es que los borre, entonces vamos a programar dos funciones, primero para que ponga los errores y segundo para que los borre ahora vamos a irnos de este lado y vamos a programar una función que se llame algo así como, no sé, setErrors y en esta función pues sería la que se ejecutaría aquí ¿no? si en dado caso que el validador falle, mandamos a llamar a esta función ahora ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? primero tenemos que obtener los errores del validador, de hecho aquí vamos a poner const errors y vamos a ponerle this validator.getErrors estas funciones obviamente son las que hemos estado ocupando cuando realizamos el validador si tú no sabes que regresa esto, pues puedes depurarlo aquí, entonces vamos a darnos cuenta si nosotros escribimos aquí en edad, obviamente esto debería de estar mal porque la edad no puede ser letras de hecho si aquí vemos nos regresa un proxy, esto ya es parte de Alpine, pero tú puedes ver aquí el target y ves lo que regresa ¿no? que en este caso si te está regresando lo que el validador está fallando y está regresando el mensaje de error entonces de igual forma si yo escribo en, bueno lo dejo vacío por ejemplo el name revisamos el último proxy y aquí podemos ver que nos regresa también en este caso los errores de name aquí dice campo requerido ¿no? entonces lo que vamos a hacer es iterar en este caso los datos, o sea toda la estructura del formulario y ver cuál es el campo que tiene un error para que obviamente ahí le pushemos ese error en la, en esta variable ¿no? la de error, entonces para eso nosotros podemos de igual forma hacer un for entonces vamos a iterar todo nuestro paquete de datos que esto sería, bueno la estructura del formulario en este caso usamos una variable aquí para capturar cada uno de ellos que se llame por ejemplo campo field y aquí adentro pues ya es donde vamos a comparar entonces ¿cómo podemos saber si el objeto que nos regresó los errores del validador concuerda con alguna llave que tenga aquí el formulario? pues esto es muy fácil, podemos hacer un if y decirle si esta llave, en este caso field, se encuentra dentro de errors que sería aquí nuestro objeto de errores, pues quiere decir que ese campo si tiene un error entonces lo que vamos a hacer aquí es, aquí digamos si nos regresara el validador simplemente un solo valor o sea eso no es el caso como lo hemos hecho porque si nos acordamos nosotros estamos pushando los posibles errores por ejemplo cuando falla en la edad puede ser que falle por ser requerido o que falle porque no contenga el formato adecuado, o sea son dos errores que nos va a mandar de hecho si yo borro esto y voy a ver el proxy debería de mandar dos errores aquí en el target que efectivamente está is validash, el campo debe tener una edad válida y required, el campo es requerido entonces lo que podemos hacer aquí es concatenar en cierta manera esos dos valores para que sean uno solo y obviamente una vez tengamos ese mensaje ya compuesto pues ya lo podemos guardar ahora si en nuestro campo de error lo que vamos a hacer entonces es utilizar una variable auxiliar con let esto sería una variable, entonces vamos a poner message es igual y guardamos un template string, ahora vamos a hacer un for para iterar ese mensaje entonces podemos hacer una constante que sea regla digamos y vamos a iterar, o sea nos va a servir aquí dentro de, para iterar con el paquete de los errores que obviamente cual sería pues el que corresponde al campo ¿no? que en este caso sería fields ahora, obviamente aquí va a iterar si son dos reglas o dos mensajes de error pues los va a iterar y los tenemos que concatenar en esta variable auxiliar de message para eso podemos hacer un acumulador con más igual y vamos a extraer en este caso el error que sería el error de name o de edge ya dependiendo y la regla en este caso ¿no? que la regla ya viene aquí con el auxiliar ¿no? que hemos puesto aquí entonces va a capturar ese mensaje y bueno para ponerle también un poquito de formato y que no aparezca todo corrido y bueno esto obviamente va a pusharse ya en la página o sea debería ser html podemos poner un salto de línea al final con un br ¿no? para que no aparezca todo junto entonces una vez haga o prepare todo ese formato de mensajes pues ya lo que tenemos que hacer ahora sí es ponerle nuestra variable de error para eso debemos de ir y poner this data hacemos referencia obviamente al campo que estamos trabajando y hacemos referencia a su error que en este caso esto es lo mismo de aquí no es data name error o data age error entonces ya nada más guardamos lo que es la variable que ya habíamos construido arriba entonces guardamos y vamos a ver si funciona si yo pongo aquí en name y borro vemos que ya me puso aquí campo requerido y de igual manera en edad este me pone aquí en este caso el mensaje el campo de tener una edad válida pero si yo borro todo esto me va a poner el campo requerido br y el campo de tener una edad válida esto quiere decir que ya está pushando correctamente nuestros errores es p Gracias.